Ya es noche, ¿vale? Hoy es sábado, vacílalo, escúchame el beat De nuevo llegué yo a hacerte la mía con el beat Y no pregunte quién es, si sabe que es VIP Directo del barrio plano, siempre real on the street Con letraje en el cerebro y aunque sea un speed Sí, como el creepy, me apodere de su mente Ahora estoy metido en toda su subconsciente Si le dan play a un tema mío, eso será evidente Que alzará el puño en su casa a toda la gente Pero suena bien, Kreybal practica el coro Prepara tus oídos que van letras pa' tu sien Pa' que apoye el rap de tu patria Y no solo ficticé, my friend Por favor, ya dejen la ignorancia Que Venezuela irrate el juego y se rapia con elegancia Si viene un extranjero, a tu millón tú pagas Porque prefieres que surja otro y no tu país Es que la cagas, sé que todo el género no me ha escuchado Pero tengo gente que me apoya y eso lo he comprobado Pero rela, que todo a su debido tiempo Y cuando mi tiempo llegue yo sé que seré ejemplo Hay muchos en el género que tienen fama por derrila Se olvidaron de una audiencia que siempre hay que complacerla Me celas porque ahora soy un dolor de muela Tú que hablaste de mí, voy pa' la cima que descuela Es la nueva rebelión porque pensaron que nunca Ibas en evolución El que empezó en las calles cantando sobre un phone Ahora te lo vacila mientras te fumas un blunt Veo a muchos crecidos, su ego lo veo muy alto Pero mientras más sube, más duro el coñazo en el asfalto Mientras tú pierdes el tiempo, se nace la pa' el movimiento Yo ando escribiendo rolas subversivas en mi cuarto Mano arriba, este es serio No podrá, no podrá, papá No podrá, papá No podrá, papá No, la gente sube y baila Compete contra el tren, naná No podrá, no podrá Si un trapero que suena, la hace una letra normal Aunque te chimba, todos dirán que ella es criminal Pero si esa misma letra la lanzara un novato Dice que letra da mierda, tiene zorra, pero me la gato Y hace rato que lo ando chequeando Pero vacile a esta puerta de falso Solamente hay que decirle El aparato reproductora bajo el ombligo Me lo succionen y no digan que son mis amigos Juro doble cara que como ven que me gano el respeto Está mordido de la envidia, pero quédense quieto Del gueto salí solo a ganarme mi respeto Y por falso y envidioso, pum, bala a buen reto Soy tan criminal como el sonido de un Yamaha Si me escuchas reconoces que VIP se baja Tengo un cuadernito que siempre lo llevo en un bolsito Que si se aparece una idea escribo y está listo Estoy tan inspirado que tengo un mistake preparado Que cuando lo escuche más de uno quedará asombrado No sé qué me ha pasado pero del rap me he enamorado Escribo tanto que en este tema tenía a mi hijo cargado No es fácil vivir lo que he vivido yo Tanta maldad en mi son y preferí cantar hip hop Hasta un proceso en un penal el que el rapper pasó Por eso ahora soy vocero de lo que me sucedió Antes en mi casa no teníamos ni un bocado Le teníamos que pedir a los vecinos de al lado Pero muchos te critican sin conocerte de antes Más de una razón he tenido para meterte a maleante Pero que va, yo si la llevo paso por paso Narrándole a letras lo que aprendí a coñazo Bando es haciendo rap, no ofreciéndole balazos Y solo me conformo con que todos levanten los brazos A punktuerto Leila Gracias por ver el video.